Sean bienvenidos al blog de Kika, en este vídeo les voy a estar compartiendo cómo preparo estos riquísimos roles de canela. En el tazón de la batidora vamos a agregar los ingredientes que aparecen en la pantalla, los huevos y la leche deben de estar a temperatura ambiente y la mantequilla debe de estar suave. Ahora puse la batidora a velocidad baja y lo que me gusta de esta mezcla es que no requiere mucho tiempo de amasado, solamente deje 5 minutos. Si quisieras hacerlo a mano es el mismo procedimiento y solamente vas a amasar hasta que ya no se te peguen las manos. Ahora vamos a engrasar otro tazón, ahí vamos a poner la masa y tenemos que dejar hasta que doble su tamaño aproximadamente una hora. Puede ser más, te recomiendo que la guardes en un lugar calientito, en mi caso yo lo voy a guardar en el microondas para que sea más rápido. Mientras esperamos a que la masa esté lista vamos a preparar el relleno y necesitamos 135 gramos de mantequilla, margarina sin sal que debe de estar suave, 3 cuartos de taza de azúcar morena, puedes utilizar también azúcar regular, una cucharadita de canela en polvo o si te gusta mucho puedes agregar hasta una cucharada y vamos a cremar. Ya que está lista la masa voy a poner un poco de harina en la mesa de trabajo para que no se pegue porque voy a amasar como por un minuto nada más. En mi caso voy a poner un poco de harina en el rodillo para que no se pegue en la masa y si no tienes rodillo también puedes utilizar un vaso, vamos a comenzar a estirar muy bien hasta lograr un grosor de aproximadamente medio centímetro. Ahora sí es momento de agregar el relleno, es mi parte favorita y quiero que veas lo fácil que se unta esta mezcla cuando la mantequilla está suave. En esta ocasión quise agregar nueces troceadas pero tú puedes omitirlo o puedes agregar algún otro ingrediente que te guste. Antes de cortar los roles tienes que asegurarte de que la charola que vayas a utilizar esté bien engrasada. Yo le puse un poco de mantequilla y como puedes ver en el video yo estoy utilizando hilo para cortar, a mi se me hace mucho más fácil y creo que los cortes quedan más parejitos pero tú puedes usar cuchillo si así quisieras ya que la masa se presta porque no está aguada. Una vez que ya cortamos los roles vamos a cubrir y a dejar reposar por media hora para después llevar al horno que debe de estar precalentado a 180 grados centígrados y los vamos a dejar ahí de 25 a 30 minutos y quiero que veas que bonitos quedan. Mientras los roles se enfrían un poco vamos a preparar el glaseado, necesitamos una barra de queso crema, dos cucharaditas de mantequilla derretida, una cucharadita de vainilla y vamos a cremar muy bien. Una vez que luzca así de cremoso es momento de agregar una taza de azúcar glas, vamos a mezclar muy bien y vamos a agregar leche de a poquito, esto va a ser dependiendo de la consistencia que le queramos dar. Ahora ya solo queda servir, yo los voy decorando conforme me los va pidiendo el cliente, cada uno lo ofrecí en 40 pesos y si te animas a prepararlos cuéntame que tal te pareció.